Ciencias mil bajo el sol Perdiendo todo el tiempo sin razón Me encuentras tú Sin abrirme las manos Cada cual tiene su presión Ya has pagado mucho por mí Mucho más que no hay que pedir Mientete No te digas yo te he sido ayer No te digas yo te he sido ayer Mientete No te digas yo te he sido ayer No te digas yo te he sido ayer No te digas yo te he sido ayer Recuerde verte caminar, aprende a nadar sin disimular Te ves también, si nada debería estar Él cree que tú eres un feliz, va a ser otra cosa más que hablar de ti Hace un beso antes de dormir, voy a excusar a ti No le digas lo que quisiera querer, cuando me inicie la gente No le digas lo que quisiera querer, no le digas lo que quisiera querer Tú sabes cómo hacer, déjate, de todas las cosas como ayer Cuando me inicie la gente, de todas las cosas como ayer Tú sabes cómo hacer, déjate, de todas las cosas como ayer Que tú eres un feliz, va a ser otra cosa más que hablar de ti Y tú eres un feliz, va a ser otra cosa más que hablar de ti No me digas lo que hice ayer No me digas lo que hice ayer Sería cabrón si está marcante por saber Más información www.mesmerism.com